Mi nombre es mi canal, yo soy Gael, en este video pues les traigo el juego de Free Fire Puede que vi que en el video anterior si llego a los 15 likes y como les prometí, pues les traigo el juego Bueno, pues esta es la primera vez que juego, así que pues veré que modo se me hace más fácil pues para jugarlo Bueno, ahora si comenzamos Bueno chicos, y pues ya estoy aquí en el juego y pues me decidí por el modo cabezotas Puede que creí que es un poco más fácil Y bueno pues vamos a caer en Locktower Perdón, Locktower Bueno pues como podrán ver ahí ya estamos cayendo, ya casi llegamos Bueno pues vamos a ir a agarrar armas Bueno pues ya tenemos dos armas, como podrán ver ahí Bueno pues ya tenemos dos armas, ya casi llegamos Bueno pues espero que les esté gustando pues ya que no sé jugar muy bien Bueno pues allá hay varias armas como pueden ver pero pues me voy a quedar con estas que estoy recogiendo Bueno pues ahora vamos a ir a buscar gente Bueno pues ya tenemos dos armas, ya casi llegamos a ver Y pues tengo que pedir una disculpa por no estar subiendo videos estos últimos días Bueno pues como podrán ver ahí hay gente Bueno pues ya matamos a alguien Bueno pues ya matamos a alguien Bueno pues ya está disparando a alguien que está cayendo del cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nos derribaron. Y pues como podrán ver, otra vez estamos cayendo. Bueno, pues vamos a caer arriba de aquí. Bueno, pues ya le estamos disparando a alguien. Bueno, pues ya nos tumbaron. Bueno, pues estamos volviendo a caer de nuevo. Bueno, pues ahora sí caeremos otra vez hasta el suelo. Bueno, pues me acaban de matar otra vez y pues estamos cayendo otra vez de nuevo. Bueno, pues espero atenderle un poco, pues para luego seguir subiendo más videos de esto. Bueno. 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 Y pues como ya les había comentado antes, no soy muy bueno jugando. Espero que pues lo haya hecho bien. Y bueno, pues si quieren ver más de este juego, pues solo igual es hasta esta meta de 15 likes. Pues para ver otra vez este juego y que pues se suscriban. Espero que les haya gustado. Bye, hasta la próxima.